Algo más Algo más escucho en el silencio, hay algo más Algo más por todo cerca All right, Cindy, it's day two. What's the word? Awesome! Of course! Algo más que llevará mi vida a otro lugar Algo más hoy en un sueño, hay algo It's a long, hard day of work. I like to get my Gatorade And it's, uh, answer-based. Uh, whoops, answer! Algo más me grita el corazón al llorar Algo más que llevará mi vida a otro lugar Quiero llegar a ese lugar En el que escucho hay algo más Donde se puede disfrutar De tu presencia sin dudar Donde mis pensamientos son Solo de ti, de nadie más Donde se pueden conectar Momentos con la eternidad Donde haya algo más Donde se puede disfrutar Cuando se puede disfrutar Donde se puede disfrutar No, no sé cuántos años tienen Ya hablando serio No, ya dígame Yo tengo Yo tengo Después Uno Dos Tres Cuatro Uno, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once años. ¡No! Digo, pero no, eso no tiene usted. ¡Doce años! ¡Cien! ¡Cien y doce! ¡Cien y doce! ¡Doce años! ¡Ciento trece! ¡No, eso no tiene! ¡Cien y... ¡Veintiuno años tiene usted! ¡No! ¡Veinti! ¡Veinti años! ¡Veinti años! ¡No, no! ¡Veinti! ¡Veinti es! ¡Veintiuno es! ¡Veintiuno es! ¡Veintiuno es! ¡Veintiuno es! ¡Veintiuno es! ¡Veintiuno es! ¡Onto es doce! ¡Catorce! ¡Cuatorce años! ¡Yo no estoy serio! ¡Yo tengo cuarto años! ¡Entonces aquí no doveแ van speech ¡Si tu eras quatorce años! ¡Muy muy mejor! ¡No! ¡No le danúten permiso a su padre para que viniera aquí! ¡No le danúten permiso a su padre porque era un menor de edad! ¡Veinti y uno! 1 21 21 Donde se puede disfrutar De tu presencia Sin dudar Donde mis pensamientos Son Solo de ti De nadie más Donde se pueden conectar Momentos Con la eternidad Donde haya algo Donde haya algo Donde haya algo más 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 Donde haya algo más